Música Buscando va el pastor La oveja que ha perdido El rebaño dejó Y fue a buscarme a mí Cuando me fue en peligro Mirándome llorar Sufrir por el camino Mandaba ley y coló Buscaba lo perdido El buen pastor te halló Y conté en la voz Y me dijo estas palabras Con amor te busqué Porque siempre te amé Y él tomó mis caras Música El buen pastor lloró Cuando me vio extraviada Mi lágrima lloró Y al revivir me llevó Cuando me despedido Con su amor me murió Su espíritu me dio Su gracia me impartió Y así me consoló El buen pastor me halló Y conté en la voz Y me dijo estas palabras Con amor te busqué Porque siempre te amé Y él tomó mis caras Buscando va el pastor La oveja que ha perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!